Venimos trabajando ya con el área de comunicación académica de nuestra secretaría, quienes estamos trabajando en todo lo que es la preparación de folletería, afiches, los banners respectivos, también avanzando en lo que es las invitaciones para los distintos establecimientos escolares, planificando y terminando de ajustar todo lo que es el programa propiamente dicho, previsto para esos días. Así que bueno, con bastante trabajo en ese sentido. Es una actividad que ya es esperada, que demanda mucho movimiento, los chicos vienen, conocen la universidad. ¿Qué aspectos le parece que hay que reforzar en ese encuentro con los chicos? Particularmente, y en esto lo enmarco, en los procesos de articulación con la escuela secundaria que queremos llevar adelante. Nosotros en estos próximos días, previo al receso, vamos a tener algunas reuniones con inspectores de escuelas secundarias, tanto de gestión pública como de gestión privada, donde vamos a seguir insistiendo en la importancia de que se pueda participar en lo que es la jornada de puertas abiertas. A su vez, en lo que tiene que ver con el diagramado de las actividades previstas para esos días, y particularmente este año lo que queremos incorporar en los formularios de inscripción para los establecimientos escolares, la posibilidad de que se asisten docentes, como sabemos que es habitual que ocurra, y a veces acompañando directivos al grupo de estudiantes, prever ya con tiempo distintos espacios para el diálogo con ellos desde lo que es la Secretaría Académica de la Universidad. Y remarcando como concepto genérico esta mirada de que la universidad es un todo. No solamente ofrecemos carreras, en esta unidad que uno pretende plantear como concepto, hay heterogeneidades, que va a estar dado también de la mano de la diferente oferta académica, pero que la universidad es mucho más que eso. También implica toda una cultura universitaria que está detrás, desde lo que son las propuestas de las distintas becas, los espacios de arte y cultura que la universidad dispone, y que son instancias y espacios que quienes vayan a estar interesados en ingresar el año que viene a nuestra universidad deben conocer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!